Bien, y seguimos informando en ProIndustria, así ya estamos en otro contacto para actualizar datos y también realizar un análisis de cómo se encuentra actualmente la industria de la cerámica nacional. Para eso ya estamos en este contacto con el señor Ricardo Maluc, presidente de la Cámara Paraguaya de la industria cerámica. Presidente, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días a la audiencia. Bueno, gracias por estar del otro lado. Nos gustaría escuchar cuál es la situación actual de la industria cerámica paraguaya, cómo se encuentran, sienten o no que exista una leve reactivación. También si desde el gobierno con el tema construcciones se le da participación a la cerámica paraguaya. Bueno, el sector está trabajando no en el nivel que hubiéramos deseado, pero gracias a Dios está trabajando nuestro sector por lo menos en un 60 a 65 por ciento de su capacidad instalada. Nos gustaría poder trabajar a cerca del 100 por ciento de la capacidad instalada de nuestras industrias. El gobierno realmente con el problema de la pandemia destinó muchos fondos que eran para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, destinó al Ministerio de Salud al problema del COVID. Y esperemos que ya en este 2022 pueda tener más recursos para poder avanzar en todos los proyectos que tiene el ministro Carlos Pereira. Y también nos ayudó bastante la exportación que pudimos hacer al vecino país argentina, que en este momento aparentemente hay unas nuevas disposiciones del gobierno argentino que puede que dificulte la exportación que se está realizando hoy a la Argentina. No sé si tienes alguna pregunta que hacerme en cuanto a nivel de exportación, este bueno, justamente en cantidades, no cuánto se exportaba a la Argentina y cómo está eso actualmente. Por qué habría inconveniente según según está comentándonos. Y por algunas nuevas disposiciones gubernamentales en la Argentina podría complicar la exportación a la Argentina. Pero gracias a Dios están habiendo muchas obras en Paraguay que están ayudando a mantener el nivel de trabajo y de producción de nuestras industrias. Sería muy importante, como te digo, como te digo, de que el gobierno insufle el dinero necesario al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat para poder reactivar con más fuerza el sector cerámico. Perfecto. Perfecto. Ustedes están en constante comunicación con las autoridades, por ejemplo, del MUV, dándole, digamos, este tipo de ideas para hablar en reunión con las autoridades realmente que se encargarían de este tipo de puntos, ¿no? De dar fondos al MUV para que realmente el sector cerámico nacional esté activo al 100%. Sí, realmente este año le dejamos tranquilo al ministro Pereira. El año pasado tuvimos varias reuniones, le insistimos de la necesidad, pero en este momento le dejamos descansar un poco al ministro sabiendo la situación de que mucho del dinero que era para el ministerio fue a parar al ministerio de salud. Pero vamos a reanudar en los próximos días, pero vamos a reanudar en los próximos días, unas reuniones para ver cuáles son los proyectos y también habíamos quedado con una posibilidad de que el sector privado, digamos, el sector privado financie los proyectos que tiene el MUV. Eso quedó un poco parado, pero vamos a tratar de reanudar en los próximos días. Bueno, las construcciones en nuestro país, inclusive en tiempo de pandemia, no pararon, presidente. En base a eso, digamos, un porcentaje importante de trabajo se daba en el sector cerámico. O recuerdo que un tiempo habíamos hablado acerca de la necesidad de que los productos que se usen para las construcciones nacionales sean netamente paraguayos. Sin embargo, muchos se importaban, ¿no? Entonces perjudicaba al sector nacional. Sí, realmente el sector no paró. Se complicó un poco, ¿cierto? Pero no paró el sector. Nosotros siempre le reclamábamos al gobierno que en las horas sociales usaban pisos importados, teniendo nosotros un piso tradicional que era la yota nacional, que es un muy buen producto, que es lo que le insistíamos siempre a los ministros del MUV y del anterior Senabitat, de que era el material ideal para esa vivienda. Porque el tema de piso es un número muy grande de dinero que salen, son divisas que salen para importar pisos. Y en algunas obras el ministerio utilizó los productos nacionales y en algunas otras, bueno, supuestamente ya no tenían posibilidad de cambiar las especificaciones y se utilizaron los pisos y se utilizaron los pisos enmaltados, digamos. Y también en el tema techo, teníamos la situación de que se utilizaban chapas. Ese era uno de los problemas fundamentales. Le dijimos, le insistimos, de que la teja es un producto ideal para el clima que tiene nuestro país. Bueno, esa es una pelea que tenemos hasta hoy. Realmente hoy la chapa se encareció bastante porque en el mundo se disparó el precio del hierro. Entonces las chapas se encarecieron y creo que eso va a ayudar a que se utilice un porcentaje mayor de tejas nacionales. Tejas y tecuelones nacionales. Entiendo. Presidente, ¿actualmente cuántas personas dependen directamente del sector de la industria de la cerámica nacional? No sabría decirte a ciencia cierta cuántas perfumas, pero es un número muy grande. En algún momento hablábamos de que más de 15.000 personas dependen del sector cerámico. Hoy realmente no tengo un número exacto de cuánta gente depende de este sector. Bueno, de todas maneras yo me imagino que van a seguir esas reuniones nuevamente con el titular del MUV, del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, justamente para beneficio de la industria nacional en todos sus sectores de la construcción, sin dudas. Estamos en el tercer mes, bueno, cuarto mes ya del año. Me imagino que en los días, meses, semanas posteriores van a comenzar nuevamente esas reuniones, planteando justamente la necesidad de invertir en la industria nacional, específicamente en lo que hace la cerámica. Así mismo, así mismo, Laura. La respuesta actual del ministro del MUV, ¿cómo se llevan bien? Digamos que están en constante comunicación, él está abierto, digamos, a este tipo de negociaciones, a utilizar netamente la industria nacional. ¿Cómo es ese relacionamiento? No, estamos en buenos términos con el ministro Pereira, él entiende la problemática y todos los proyectos que se están llevando adelante, él está insistiendo de que se hagan con productos nacionales. Perfecto, podemos hablar de una alta calidad también, presidente, en cuanto a la industria nacional, sin tener absolutamente nada que envidiar a los productos, a otros productos también de la región, ¿no? Sí, el sector cerámico realmente se puso, como yo siempre digo, los pantalones largos, mejoró muchísimo la calidad de los productos cerámicos. Todas las industrias invirtieron en mejorar sus instalaciones, nuevas tecnologías. Entonces, tenemos un producto de altísima calidad que puede convertir en cualquier mercado. Excelente. Ahora, esos productos de exportación de los que me habló al principio de la entrevista, ¿cuáles son específicamente? Y lo que más se exporta es la parte del ladrillo, el ladrillo estructural, el ladrillo portante, el ladrillo para cerramiento, es lo que se exporta principalmente a la Argentina. Y a través de esta... Y también un poco... Disculpame. Sí, sí, no, le dejo que continúe. Sí, también hay un poco de material que se exporta al Brasil, sobre todo en la zona que es colindante con Pedro Juan Caballero. Hay industrias instaladas con mucha tecnología y ellos también están exportando sus productos al Brasil, que son nuestros dos principales mercados. Perfecto. Ahora, con esta nueva legislación de la que me estaba hablando, que empieza a regir en Argentina con relación a estos materiales, ¿ustedes esperarían, digamos, indefectiblemente, para saber bien en qué consiste esta nueva legislación, para saber hasta qué punto perjudica, digamos, a la exportación que se va hasta la República Argentina? Y en base a eso, ¿verían realmente cómo sigue este mercado ahí, no? Así mismo, vamos a tratar de tener toda la información de cuáles son las nuevas disposiciones o normativas para exportar y veríamos si hace falta pedir la intervención de nuestro ministro de Industria y Comercio o a qué entidad recurriríamos, porque tenemos un acuerdo MERCOSUR que deberían de respetar. Perfecto, perfecto. Totalmente claro. Bueno, presidente, como siempre te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por la predisposición para hablar y también actualizarnos datos acerca de cómo se encuentran desde la industria de la cerámica paraguaya. Así que, bueno, seguiremos hablando más adelante para ver cómo sigue todo, si te parece. Muy agradecido. Gracias por la entrevista. Muy buen día. Gracias.